Tomás Marchesin, felicitaciones, el ganador de principio a fin de esta final de clase 1 como todo el fin de semana, en una carrera complicada con mucha neutralización Sí, la verdad que sí, me ayudó un poquito quizás el último a pescar porque Bonfilio venía con mucho ritmo así que bueno, se pudo dar el fin de semana que tanto queríamos Contá un poco también cómo fue la carrera, cómo la fuiste manejando en cada uno de sus momentos No, no, siempre tranquilo, siempre tratar de frenar prolijo para no pasarme ningún frenaje y bueno, siempre cuidando y siempre de menor a mayor y bueno, después me encontré con un Bonfilio que era muy contundente así que bueno, traté de cuidarme en las últimas vueltas, pero no, la verdad que muy contento ¿Cuál fue la virtud que tuvo el Fiat a lo largo de todo el fin de semana? No, la verdad que a la vuelta rápida es muy bueno el auto anda muy bien, tanto el motor como el auto, así que no, la verdad que todo, un funcionamiento perfecto ¿Creías que este resultado podía ser posible en un circuito que conoces y mucho como La Prata? Sí, la verdad que sí, apostábamos a esto y la verdad que se dio Pensando en lo que viene, ¿cómo cae esta victoria? No, la verdad que es un empujón buenísimo, así que la verdad que vamos a seguir luchando como siempre, desde la primera carrera hasta el último Tommy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada Muchas gracias, vamos a agradecerle a toda mi familia, a Diego Coronel, a Lizarraga y a todos los que siempre nos ayudan Gracias, vamos a agradecerle a todos los que nos ayudan a seguir